Paz y bien, hermanos. Jesús, el hallazgo de nuestra vida. Homilía para el domingo 13 del tiempo ordinario, en el siglo A, escuchando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, que es el discurso de envío de los apóstoles, los versículos 37 hasta el 42. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Hermanos, este evangelio que acabamos de escuchar es muy claro, demasiado claro, escandalosamente claro. Es claro, es taxativo, no admite escapatoria y produce una sorprendente reacción en quien lo escucha por primera vez. ¿Quién es este que está hablando? Moisés, el hombre más grande del Antiguo Testamento, junto con Abraham, no es Moisés. Moisés nunca se habría atrevido a decir palabras tan contundentes referidas a sí mismo. Moisés, el hombre más grande del Antiguo Testamento, no es un profeta, no es un profeta, no es un profeta, ni un Juan Bautista, porque no ha habido nadie en la tierra que haya hablado con estas exigencias. Y es inútil que volvamos a hacer preguntas retóricas, que todas definitivamente nos llevan a la misma conclusión. Solo Dios puede hablar de esta forma. Solo Dios puede salir al encuentro del hombre para presentarse ante él reclamando todo, absolutamente todo, todo el ser humano que es criatura de Dios. Decíamos hace un par de domingos que estamos escuchando este año el Evangelio del San Mateo. Este Evangelio tiene cinco discursos y los va entremezclando con un par de narrativas. Y que estamos en el discurso de envío de los apóstoles, el capítulo 10. Jesús envió a los apóstoles después de su resurrección, pero también antes de la resurrección. Y las palabras que aquí, en principio, van dirigidas a los doce, a medida que vamos penetrándolas, resulta que no son solamente los doce, sino que son todos los discípulos, toda la comunidad. Ahí quedamos implicados todos. Implicados como receptores de un mensaje e implicados también como transmisores de ese mismo mensaje. Discípulos, misioneros. El texto sagrado nos invita a hacer una revisión honda, o mejor dicho, total, de lo más profundo que lleva a esta pregunta inesorable sobre la orientación auténtica de nuestra vida. Con la gracia de Dios, lo vamos a intentar. La imagen del padre y de la madre es decisiva para calibrar los verdaderos valores en la vida. Según la más pura tradición del Antiguo Testamento, comenzando por el decálogo, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Para Jesús esto es absolutamente sagrado. Y un día combinó a los escribas y fariseos que bajo capa de piedad querían sortear este mandamiento del Señor. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que malviga a su padre o a su madre, es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podía ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis muchas otras cosas semejantes. El mandamiento de honrar al padre y a la madre tiene para Jesús una vigencia absoluta. Justamente el contraste que se establece entre los deberes para con los padres y el deber y la entrega que le debemos a él, nos da la novedad de este texto del Evangelio. Dice, pues, el Señor, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esto es la clave del seguimiento de Jesús. Vale más Jesús que todos los bienes de la tierra. Y puede llegar, o mejor dicho, llega el día de la verdad, en que uno tiene que dejarlo todo para ser todo y exclusivamente de Jesús. No es una aboción reservada a quienes en la Iglesia han optado por una vida celibataria. Que es una decisión que debe afrontar todo fiel cristiano en algún momento de su vida. Lo que vamos diciendo, hermanos, es verdad. Con todo, no es la principal verdad. Jesús está hablando de nosotros, que somos sus discípulos. Pero con este lenguaje se está revelando a sí mismo. Jesús está haciendo su propio retrato divino, humano. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel por quien se puede dar todo, se debe dar todo. Nadie en la historia humana ha podido arrogarse lo que Jesús reclama para sí. En cierta ocasión, los sumos sacerdotes y fariseos quisieron capturar a Jesús y reclamaron a los guardias del templo. ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como este hombre. Capítulo 7 de San Juan. Otra de las expresiones más sublimes de esa identidad de Jesús la hallamos en el texto proclamado. Dice Jesús, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Encontrar la vida es encontrarle a él. Pero haberle encontrado a él nos lleva a perder la vida por él. Debajo de esta frase está la historia de los mártires. Los mártires de ayer y los mártires de hoy. Pero hay otro pensamiento en el Evangelio proclamado que nos abre la vida a una perspectiva de inmensa belleza y esperanza. Es la frase final del Evangelio. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hacer algo por el discípulo de Jesús, por el más humilde que sea, Jesús lo llama pequeño, pero no se está refiriendo a la edad, sino pues a esa condición de un humilde discípulo. Es hacer un homenaje a él mismo y no perderá su recompensa. Esto es muy bello, hermanos. Esto justifica innumerables vidas que se han consagrado de modo anónimo hacer el bien a un pequeño discípulo de Jesús. Pedimos a Jesús que no falte. Y casi, casi parece una desconfianza el pedirlo, porque la experiencia milenaria de la Iglesia nos está diciendo que nunca han faltado. Por lo tanto, pase lo que pase, bien sabemos que nunca han de faltar. Terminemos, hermanos, con una sencilla súplica a Jesús. Estamos grabando esta humildad desde una iglesia de mi pueblo, de Alfaro, y ante este hermoso crucifijo que infunde tanta piedad. Señor Jesús, nos has abierto el corazón y nos has hablado con la claridad del sol. Señor Jesús, Hijo de María Virgen, tú eres el Hijo de Dios. En ti ponemos nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad. Amén.